Gracias por ver el video. una racha y nos traemos venga, que esto vuelva que esto vuelva por favor vamos a ponerlo detrás la chapa no ¡Esp Dieser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este no le tiene nadie el chito ese ¡Sí! A ver, a ver, te grabo ¡Venga, dale! Bueno, ok Enseñame, abuelo, yo yo nací a la orilla de la que iba de Las Coluñas a Barcelona los espesos de la Ribera del Duero paraban en Roa y en Aranda lo que más colo no paraba después ese vine aquí a vivir con 17 años llevo 56 ya mi madre aquí de Cantabra mi padre era de ahí, me entiendo ahora cuento buen sitio enero ¿Le ojo, no por tu hijo? Y ahí son ah ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No queremos 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 Bueno, pues por petición popular vamos a explorar una bonita canción de Disney modificada ligeramente para hacer referencia a este magnífico transporte urbano que nos ha regalado tema igual. A la guan, a la chuta, a la guan. Qué clase de gilipollas llama a metro un autobús, es una idea más absurda que echar entre fin con bus. Ya salimos en los mapas con Braquay y Ochtendil gracias a esta gran estafa que nos han colado aquí. El Metrotús, el Metrotús, es genuino y articulado, ya lo ves tú. Es más inútil que el champú en la casa de Feli Suco, por eso todos juntos odiamos el Metrotús. Nuestra querida alcaldesa la llama Intercambiador, es una parada grande, no me jodas por favor. Solo hay que ver quién defiende, esta ruedura de plan, el guan, te miras y siempre, los cuñados ahí están. El Metrotús, el Metrotús, el Metrotús, el Metrotús. Tanto hasta su noche, el Metrotús, el Metrotús, el Metrotús, el Metrotús. Siete millones para ti, algún colegal en este pie, se habrá quedado lo que ha costado el Metrotús. ¡Fuerza, lucha! ¡Fuerza, lucha! ¡Fuerza, lucha! ¡Fuerza, lucha! ¡Fuerza, lucha! ¡Vamos! 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 No queremos sube y baja en los transbordadores En Buenos Aires el nombre es tarde al transbordador No me hables de aire sin viento, que bien los conozco yo No queremos sube y baja en los transbordadores En Buenos Aires el nombre es tarde al transbordador No queremos sube y baja en los transbordadores En Buenos Aires el nombre es tarde al transbordador No queremos metros, no queremos metros No queremos metros, no queremos metros No queremos metros No queremos metros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En ningún momento fueron preguntados y respondieron afirmativamente a los cambios que se iban a producir, aunque se siga insistiendo que todos los cambios son propuestas y sugerencias de los santandereños. Desde esta plataforma tiene que crecer y avanzar, pero siempre con la participación y opinión de todos, de una manera sincera y real. Hoy, después de mes y medio de puesta en funcionamiento del nuevo sistema de transporte TURS, queremos decir que no funciona y que cualquier cambio, siempre que debe de realizar desde la prudencia, facilitando la información necesaria, que precisen los vecinos. Los vecinos de Piñacastillo, Campogiro, Cuento, Monte, San Román, Calzoña, Nueva Florida, La Albericia, Pombo Cañadillo, Castilla y Hermida, estudiantes y comerciantes, etc. y muchos más santandereños que nos acompañan hoy. Así que todos los que durante esta semana hicieron llegar sus firmas y mensajes de malestar, hoy también respaldan estas reivindicaciones. ¡No es la justicia! 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 Bueno, esto que ha leído Ricardo es un manifiesto que vamos a trasladar a la alcaldesa de Santander. Por esta reunión os queremos dar las gracias a todos, pero también queremos afirmar y pedir dos cosas. Afirmar que la situación del nuevo sistema de transportes Metrodus no funciona. ¡No las mujeres! 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 Y también que ha dejado importantes diferencias sociales y grandes trastornos en los lugares más alejados de la ciudad. ¡Y todos somos Santander! ¡Y todos sabemos que queremos Santander porque la vivimos aquí y porque la queremos ver crecer, pero ordenadamente, juntos y solidarios! Y por último lo que pedimos, pedimos que el Servicio Público de Transportes vuelva a la situación del 31 de enero, siendo ese el inicio de una propuesta equilibrada, justa, solidaria y respetuosa con los ciudadanos, creada por supuesto desde el diálogo, la opinión y la participación de todos los vecinos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos queremos dar las gracias a todos por habernos respaldado en esta propuesta y esperemos que desde la alcaldía se tomen las decisiones que da miedo tomar, pero esperamos y confiamos que así sea y si no nos volverá a ver seguramente. ¡Aplausos! Queremos también dar las gracias a todos los que habéis estado durante un mes y medio mandando cartas al periódico, al diario Montañés, hablando por la radio y las entrevistas que os hacían por la calle. Queremos dar las gracias a Chema Fuente que ha compuesto una canción para decirlo también de otra manera. que si no recordáis cómo es, la vamos a volver a poner. ¡Aplausos! 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 Queremos ilumión, no queremos sube y baja en un trasbordador. Si en Buenos Aires y en Londres también hay trasbordador, no me hablen de aire cimientos que bien los conozco yo. Al centro de Santa Mier queremos ilumión, no queremos sube y baja en un trasbordador. Si en Mauricio y en Nueva York también hay trasbordador, nuestro tamaño no es ese, no cabe comparación. Al centro de Santa Mier queremos ilumión, no queremos sube y baja en un trasbordador. Al centro de Santa Mier queremos ilumión, no queremos sube y baja en un trasbordador. Al centro de Santa Mier queremos ilumión, no queremos sube y baja en un trasbordador. No queremos sube y baja en un trasbordador. No queremos sube y baja en un trasbordador, no queremos sube y baja en un trasbordador. 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 En una vez invisible, trincada al barrio pesquero, y a San Martín, siempre regreso a tu risa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu feroz y en tu brillar. En una vez invisible, trincada al barrio pesquero, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, y en el tendal ropa blanca, y un giletro en el balcón. Adivinadita en tu entraña, y trajinar de los muertes, y en tan sur enloquecido, y en la blusa azul de mar, en Puerto Chico te espero, frente de peña y cabalga, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado, y vamos a pasear. La que es la que más quiero yo, la que tiene azul en alba, y al bien de su corazón. La que crió a sotileza, la de la hablar cantarina En el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón Santander, María, que es la que más quiero yo La que tiene azul el alma y al viento su corazón La que crió a sotileza, la de la hablar cantarina En el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón Gracias a todo el mundo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!